¡Suscríbete! La verdad, porque vete a la porunga Qué difícil es editar los videos 2023, güey ¿Cuánto estamos hablando? ¡No, es demasiado! Patrón, ¿me compras un chocolate? ¡No! Siguiente pregunta ¿Quién te tengo hambre, güey? Yo creo que el día de hoy, si Dios quiere, nos compramos algo de comer Pasado de mierda, ¿te imaginas, güey? Hola, patrón, te mandé un mensaje por Instagram Pidiéndote un saludo de mi cumpleaños, me lo enviaría Te lo puedo enviar por aquí si quieres Podemos hacer de que un... Ah, saludos, buenas noches Saludos, buenas noches ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Me pregunta Daniela Martínez Mira, lo que más me gusta de una mujer La sonrisa Saludos No es cierto, güey, la sonrisa La sonrisa me gusta mucho Güey, imagínate esto, güey Mirar a una chica Que te sonría tan tierna y dulcemente Pero a la vez con un poco de malicia No tiene... No tiene precio, güey Tampoco, no mames Que si no tiene dientes y todo el rollo Abuelita, vengase pa' acá Dice, sonríe en esquizofrenia Oh, que la chingada Ya todo lo que hago está mal ¿Qué te gustaría ver más en una mujer? ¿Un encaje o boxers de mujer? Oigan, eran preguntas buenas, güey No, no, no No preguntas sexuales, güey Ahora me van a decir Güey, ¿cuál es tu pose favorita? ¿Cuál quieres que te hagan? Si tuvieras que elegir entre metro Que te la metan ¿Cuál vas a elegir? Cabrón Cabrón No, gracias Provecho Patrón, ¿serías colaborador de un juego? ¿Y cuál sería? Halo 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 Si algún día me tengo que vestir O tengo que hacer una colaboración Me encantaría hacerlo O con Call of Duty O con Halo O con algún juego de mi infancia, güey Porque la verdad Yo Aunque sea vestirme De un puto ground, güey De una cosita Yo feliz, cabrón La verdad Yo feliz O sea Amén Patrón ¿Me adoptas? Apenas si me mantengo yo, mi rey Apenas si me mantengo yo, mi rey Apenas si me mantengo yo, mi rey Apenas si me mantengo a mí mismo, mi rey Y Con eso te digo todo Saludos Patrón, me daría un beso Tal vez un queso Pero un beso Dudo mucho Que pueda suceder Ese suceso Saludos ¿Qué te gusta más? ¿La Rivers o el Mariana? Ah Yo creo Yo creo que más Es que depende El tipo de contenido Es muy diferente La verdad Pero Pues mira Uno me regaló una silla El otro me regaló una playera Yo me quedo con la silla Me quedo con el Mariana Gracias Quisiera que fueras ideal Para darte leche todas las mañanas Esa no es una pregunta, mi rey No mames Puedes abrir la boca Ya que se acabo No Siguiente pregunta ¿Por qué nunca soy feliz? Porque dependes mucho de otras personas En vez de enfocarte en los problemas que tienes Y mentales internos Debes deshacerte de las cosas de raíz Debes deshacerte de la maleza de raíz Debes deshacerte de lo que te hace daño Desde el punto donde inició No desde el punto donde lo dejaste Saludos Buenas noches Espero te sirva Siguiente pregunta Por acá IGCAS ¿Estudias algo? Tristemente Estudo las ciencias De cómo un ser puede intercomunicarse De forma oral Ex- E- Ment- E- Ajá Soy comunicólogo pues güey Soy una persona que va a terminar trabajando en un Soriano O en un Walmart Saludos Buenas noches Ey güey Me declaré a alguien y me dijo que Me dio un vergazo Me lo metí bien dado güey Me lo metí bien dado güey Otra pregunta ¿Existe la vida después de la murición? Eso dependerá de tus creencias mi estimada Yo no te puedo decir Simón O no No es cierto Porque la verdad ya será de cada quien Pero yo te puedo decir Que al menos en mi caso Yo creo que después de la muerte Ya van a estar todas las personas Que alguna vez te vieron Que alguna vez se convivieron contigo Y te van a juzgar entre todos Van a ver los momentos que pasaron Y que pensaste en ellos Y te van a decir Se va al infierno Se va al cielo Y al final va a ser como una democracia güey Al final van a votar Y van a decir Si este cabrón se merece ir al cielo Porque si fue buena persona Este cabrón me mintió Me dijo No güey No puedo ir a la fiesta Porque no me dieron permiso Y tú no querías ir güey Ese tipo de cosas güey Al final van a juntarse Y todos van a decir Este güey se va a ir al infierno Es mi pensamiento más personal Por lo tanto Yo creo que se vida después de la muerte Y yo pienso que si eres un mierda Con las personas Tardo temprano Esas personas se van a juzgar Saludos Sinceramente Patrón ¿Cómo es tu tipo ideal? La verdad me lo han preguntado mucho gente La verdad siempre me han dicho Güey ¿Cómo es tu chica ideal? Mi chica ideal Tiene que ser Este A ver Claramente Hay excepciones Siempre las ha habido Y siempre las habrá Pero Mi chica ideal es Pues bueno El tamaño no me importa A mí no me importa que sean pequeñas Que sean medianas Que sean grandes A mí no me importa que estén gruesas Que estén delgadas Que se ponga roja Güey Y la horca Así Güey No mames Y luego de que Cambiando el tema Patrón ¿Qué le gusta más? ¿La Pepsi o la Coca? La que me patrocine Porque yo solo tomo agua Siguiente pregunta Ay patrón No le llamé a la policía Patrón Si no fueras streamer ¿Qué serías? La verdad Si no fueras streamer ¿Sería conductor de televisión? ¿De radio? ¿O sería productor de tele? ¿O el que está moviéndole a los switchers? Porque soy muy bueno en eso La verdad Hacer entradas y salidas Cortos Shortcuts Y esos rollos Sería editor También podría ser Maestro de ceremonias Muy buen maestro de ceremonias No me da miedo hablar en público La verdad Ya había trabajado de eso Desde antes De hecho cuando yo estaba en secundaria Ya estaba dando Pues bueno Estaba dando conferencias Ya había estado frente al gobernador Y frente al ejército Pues para Pues para hacer unas Unas Pues bueno Más cositas Pero bueno Eso ya son otros temas Ya estuve con mayores Gente mayor Estuve frente a toda la escuela Desde que estaba en secundaria Así que si Mi estimado Mi estimada Yo creo que sería bastante buen orador En ese tiempo Yo no esperanza Pero no